Saz en un minuto ¿Quién es Saz? Es este cucarachón malévolo ¡Malévolo cucarachón! Que puede colocar engendros en el mapa Y puede aguantar líneas sin problema Saz pertenece al grupo Alkaeda Y si lo matas, este explotará ¿Y qué crees, amigo? Será en daño verdadero Y si hay un engendro, este también explotará Primera habilidad Saz puede colocar un engendro en el mapa Que a diferencia de los flots de Halo Estos no se mueven Pero si estás cerca de su rango Este te causará daño dos veces Y la tercera vez será un rayo por un corto tiempo Que te ralentizará Este feto tiene el 70% de los atributos de Saz Segunda habilidad Saz dispara un misil que te causará mucho daño mágico Y si hay un engendro, este también disparará el rayo con el mismo daño Y si ambos alcanzan el mismo objetivo Este será aturdido por 0,5 segundos Tercera habilidad El inquisidor vomita los buñuelos rancios que se robó de mi casa Para dejarlos plantados en el mapa Que si los pisas, te causarán daño mágico por cada buñuelo Y te reducirán tu velocidad de movimiento un 80% Durante un segundo Ultimate Los buñuelos rancios hacen mutar a Saz Y se convierte en un asqueroso bicharraco Que botea su segunda y tercera habilidad Segunda habilidad mejorada Ahora, la segunda te causará más daño Ya, que más quieres, roedor Tercera habilidad mejorada Saz se toma un purgante para vomitar los buñuelos restantes Y esta vez lanzará muchos más que la primera vez Postdata Con su primera habilidad, en modo cucaracha Saz puede moverse hasta cierto rango Postdata de la postdata Saz puede liberarse del engendro y dejarlo en su forma dopada por un tiempo Postdata de la postdata de la postdata Si Saz se aleja mucho de su engendro, este desaparecerá Postdata de la postdata de la postdata de la recontra... Sigo diciendo que su engendro se parece mucho a los flots de Halo Bueno amigos, espero que te haya gustado este vídeo Así que si ves a Saz en el campo de batalla y quieres comprártelo Acuérdate de este vídeo ¡Saz, Saz, 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 S